Es una oportunidad para reconocer el enorme aporte que hacen ustedes desde nuestro esfuerzo, dedicación y saberes a esta enorme carrera que el mundo nos ha encontrado y que pocos aún no, mejor dicho, que muchos no entienden y que pocos ya nos empezamos a ver con mucha sabiduría. Este tema del medio ambiente, sin ninguna duda, lo saben ustedes, que estamos en esto de la educación y quienes tenemos la oportunidad ahora de estar haciendo gobierno tiene que ser uno de los objetivos más importantes. Ahí están los conflictos, el norte, centro, el sur de París, donde el único tema es cómo preservamos el medio ambiente. Entonces en esta tarea, esos aportes que ustedes han hecho a las instituciones educativas diversas, desde mirar cómo cuida un recuento tan importante como el agua, hasta los diversos experimentos que ustedes han hecho, que tienen una enorme trascendencia porque no está solamente hecho para significar el premio y el aporte de la escuela, sino que de ese esfuerzo los niños aprenden algo que seguramente yo hubiera querido aprender en mi escuela hace muchos años atrás. Este mensaje de cómo vincularme, cuidar una preservación que tenga el ambiente, que es uno de los grandes objetivos que la educación tiene que internalizar mejor. No. Pues las instituciones educativas de quienes han participado, completamente estoy seguro, de que han dejado una huella importante en el aprendizaje de otros alumnos. Y eso es extraordinario. Es extraordinario. Sobre estas experiencias, que uno recuerda con mucha gratitud de la escuela, cuando pasan los años y se crea mejor en la escuela, hice un proyecto de este tipo, aprendí porque eso es lo que se aprende de esa manera más práctica y no sobre ella. Entonces, por esa razón, yo saludo el esfuerzo de los maestros, sus directores, las instituciones educativas que han hecho posible la participación de nuestros jóvenes, de nuestras familias en este conocimiento educativo. Y los hizo a que no bajen las banderas. Tenemos que extender eso. Si estoy aquí, es porque quiero relevar la importancia de esta línea de trabajo educativo. Entonces, habrá que darle la oportunidad y la importancia que se merece. No bajen la banda, no bajen las banderas. Vamos a impulsar esto con todas las fuerzas que implican. Y entonces, por esa razón, nuevamente los felicito. Hago extensivo mi reconocimiento a quienes están presentes, a vuestros padres, a ustedes, jóvenes, señoritas, niños que han venido para recibir la prevención. Pero también hago extensiva la felicitación a las familias. Porque cuando hay experimentos de este tipo, un poco de trabajo. Muy bien. Sin más, les agradezco nuevamente y muchísimas gracias. 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 Perfecto. Dada las múltiples ocupaciones de nuestro director regional, vamos a proceder directamente a la entrega. No sé si podemos enseñar esto, por favor. Si me ayuda. Permiso que parece ser muy alejante. Una imagen es, vale más de un lixo a días. Esa tres castro anteriores han sido el símbolo del logro más grande. Necesit kapitalista de nuestra Las tres banderas, con las dos estrellas de nosotros, es el símbolo del logro más gratuito que ustedes han alcanzado hoy. Nos referimos a las instituciones educativas que han ocupado los tres los logros más significativos de este evento denominado evaluación de la aplicación del enfoque ambiental. Vamos a empezar entonces con la entrega. Invitamos a la institución educativa, 72-28, el peruano canadiense, el futuro del tercer juez, el caso de 126, luego de sacar el director Víctor Miranda Rubai. ¿El acuerpo, por favor? El señor director, por acá, por acá, por acá, por acá es el acceso. Invitamos al señor director Rubai. Invitamos al señor Garioso, nuestra jefa de la Universidad de México, hacer entrega de este trabajo que se ha caracterizado por impulsar a través del Comité de Evaluación y Aplicación de la Historia Ambiental en las instituciones educativas por promover el desarrollo de capacidades y actitudes en la instalación y preservación de medio ambiente naturales. Gracias. 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 Gracias.